Estéreo 91, 91.3, una buena costumbre en radio, XHNOE FM, 91.3, Estéreo 91, con 50.000 watts de potencia, desde Venustiano Carranza número 3151, Colonia Juárez, Nuevo Laredo, Tamaulipas, 91.3, Estéreo 91, Nuevo Laredo, Tamaulipas, emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91, una buena costumbre en radio. Bien, pues estamos precisamente en vivo e indirecto para usted a través de la señal de Estéreo 91 y viene usted con grandes personajes, como siempre en este espacio que tenemos para usted. Y bueno, primero, voy a presentar, si les parece, porque quiero que él nos ayude, como siempre, con estas entrevistas, estas charlas que tenemos. Está nuestro director de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el licenciado René Salinas, quien le decimos, señor. Bueno, muchas gracias, Toño, por invitarme de nueva cuenta, darme la oportunidad de hablar con el auditorio de Estéreo 91 y, bueno, pues muy contento de estar aquí. Y hoy, un día especial, tenemos un invitado aquí de lujo, una persona de la UAT. Así es, así es, este, ahorita, ahorita, y yo quiero que tú los jueces, precisamente porque también tenemos un compañero maestro que vamos a participar en este, pues, se nos ve muy rápido el tiempo, vas a ver. Yo creo que cuando sepan de quién estamos hablando, este, lo van a ubicar muchos y otros lo van a conocer. A ver, y, pues, sobre todo, como dicen la chaviza, a ver, los muchachos, y a veces, pues, sí, no, 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 si no nos conocen a veces, no nos ojos, ya sabes que, mira, que tenemos buen rato, imagínate. Entonces, pero lo importante es que hay personalidades que debemos destacar por su gran trayectoria. Entonces, a ver, pero primero, preséntanos al invitado de hoy. Bueno, mira, el invitado de hoy es nada más y nada menos que el licenciado Eduardo Garza Robles. Bueno, pues, una persona de la UAT, así dije al principio, y lo reitero, porque ha demostrado una y otra vez que está muy, muy comprometido y muy involucrado con su alma mater, con su universidad. Y, bueno, hemos estado platicando de muchas cosas, de proyectos que se van a hacer en el mediano plazo, en el corto plazo y en el largo plazo. Y, bueno, pues, es una persona que es muy importante que lo conozcan las nuevas generaciones para que sepan que estuvo ahí, donde ahora están ellos, que ha logrado grandes cosas en el ámbito empresarial, y que muchos de los jóvenes, pues, dentro de sus proyectos de vida que tienen, es hacer algo similar a lo que está haciendo Eduardo Garza Robles. Y estoy seguro, y es parte de la responsabilidad que uno siente como director de una escuela, como la Facultad de Comercio en la Institución de Ciencias de Nuevo Laredo, porque yo estoy seguro que ahí, dentro de los miles de jóvenes, pues, hay varios, seguramente varios, Eduardo Garza Robles, que van a influir en el mundo empresarial de Nuevo Laredo, de México y de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, es un honor para nosotros que esté aquí con nosotros compartiendo estos micrófonos, aquí con Estero 91, y, bueno, pues, sin más, es nuestro invitado. Así es, pues, le damos la bienvenida, y gracias por aceptarnos, platicar con nosotros, porque sé que va a ser una charla muy, muy interesante y muy motivadora. Gracias, Toño, pues, es un gusto estar con ustedes, con el equipo René, con Alfredo, por platicar, este, lo que hemos hecho, a base de trabajo, a veces de esfuerzo, a veces de convicción, y aquí estamos. Es, indudablemente que, que cuando se quiere, se puede, se alcanzan las metas, indudablemente también. Sí, creemos que, que así es, y, y, y nos interesa mucho que, pues, nos platique de su experiencia, pero aparte que sabemos que está muy interesado con nuestra universidad, con nuestra facultad, ya los muchachos, ya, pues, ya, alguien hasta pregunta, oiga, es un nuevo maestro. En serio, pues, ya lo ven con esa personalidad, y, 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 qué bueno, qué bueno que es parte de la familia. Yo creo que, desde que llegó, este, en la que, en qué año ingresó a la, a la facultad. 75, 79, soy la generación, este, en el 88 fue cuando dimos el comienzo de la empresa Unitref, y, pues, ahí nos, 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 el destino nos lleva a Guadalajara, que yo soy nativo, en la red, y, obviamente, no rense, por cosas de sí, no, uno va abriendo ese camino, tuve la oportunidad de, de lograr la patente por allá, y allá comienzo. Comienzo prácticamente, prácticamente, a ser en Guadalajara. Este, cuando llego, hace 36 años, el año cumplimos, pues, me tope con una, Guadalajara, este, bonita, una, una ciudad distintiva de México, que nos distingue, este, y, y mi inicio, en donde me adapto muy bien, a, a la gente, donde llego, que, éramos en esa época, cinco agentes sanonales, ahorita son más de 100, que, que trabajan allá, en Guadalajara, y, lo que no sabía, es que me topo, con lo equivalente, el Silicon Valley, ahí estaba IDM, este, Philip Packer, este, Motorola, este, AT&T, y, por eso sabía, me fue, me fue yendo muy bien, estemos trabajando, o sea, es, es algo que, mis padres, que, que vienen de una clase media-baja, pues, me, me enseñaron lo que es trabajar, lo que es de, hacer el mejor esfuerzo, realmente, honestamente, y así comenzó mi carrera. Bien, para que vean cómo dan las vueltas de destino, como dices, platicábamos, ¿verdad?, que estábamos una parte, y, 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 y una situación, a veces, de, de, de la vida, nos cambia totalmente el destino, ¿no?, entonces, eso, eso es interesante. O sea, muchas veces me pregunto, o sea, ¿cuál fue el plan tuyo? Realmente, los planes los hace Dios, o sea, no es, no es algo que uno planea, uno va topándose con retos, los va encarando, este, se cae el camino, muchas veces me he caído, pero, tengo la habilidad de levantarme, y volver a insistir y trabajar, entonces, para mí, unas cosas más importantes en mi vida, ha sido, este, una, yo siempre he dicho, cuando he platicado con, con jóvenes, que era una decisión, para mí, la más importante, al menos en mi vida, fue la decisión de mi esposa, casarme con Juanita, Juanita Galván, de Garza, ella marcó una gran diferencia, yo la conocí prácticamente cuando entro a la Facultad de Comercio 75, ellos que dicen que, la estudiante, la, 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 la novia, la esposa, la novia, la estudiante, nunca y la esposa, y en el caso aquí, siempre, me, la conozco, en el 75, recién he entrado, En esa época, un poquito desubicado, entonces, y maduro, la, la edad, la edad, la edad, lo confieso, y, y fíjate que, le enseño mis calificaciones, este, o sea, era tremendo en esa época, este, tono, discúlpame pero me corrigí me corrigí pero vaya, me empieza a llamar la atención ahí y comienzo comienzo a entender la importancia de enfocarse en el estudio y me empezó a gustar que la gente me mirara me apreciara y comencé, fue un cambio radical cuando iba a mi vida y se abrieron muchas oportunidades uno de los personajes que yo recuerdo mucho, mucho a mi maestro Renato González él lástima que de alguna manera me iba a hacer un reconocimiento él estaba invitado de honor para reconocerlo, que él fue mi tutor prácticamente y que fue el que me recomendó para entrar en el mundo del comercio internacional y ahí empecé a conocer mis habilidades porque después me tenía trabajo prácticamente y cuando tienes tu primer trabajo creas una identidad muy fuerte muy fuerte y empecé a conocer que tenía ciertas facultades para el comercio y me empezó a gustar fue un camino que Dios me marcó o sea, no fue algo que yo decí no fue algún objetivo y empecé empecé a desarrollar me empecé a conocer las habilidades y ahí comencé comenzó mi carrera bien, qué interesante porque todo el mundo puede pensar vamos, que es un personaje como muchos que ahorita nos están escuchando muchos jóvenes que así que son vamos a decir traviesos que son a veces pues usted sabe la edad a veces es difícil pero lo importante es que todo tiene su tiempo y su momento y las decisiones son trascendentales qué bueno que nos platica porque yo sé que muchos también padres ahorita seguramente que nos escuchan ya de familia y dicen mira ve como si hay un ejemplo a seguir y más en estos momentos que es la identidad lo que necesitamos mucho socialmente hablando nos hace falta mucho fortalecer esa fuerza sí, totalmente yo creo que es importante la educación en familia al menos este nuestra época yo nací en 94 voy a 70 años pues vengo de que la mamá estaba en casa donde se comía en la casa donde se jugaba y había valores muy importantes yo creo que ese tipo de valores ese tipo de unidad que había en esa época márcate marca la vida te crea una gente con compromisos y con metas este yo jamás imaginé este no porque me siento que haya llegado a altos niveles pero creo que he hecho mi esfuerzo y logró cosas muy representativas pero sí se puede o sea pero es importante el trabajar en conjunto con el matrimonio porque es un gran sacrificio y en el caminito este hay piedras más reales que se ponen los retos en la vida en la medida que vas creciendo y vas cumpliendo objetivos más difícil se hace el camino pero cuando tienes una compañera que está siempre a tu lado que te apoya que a través también porque de repente uno a veces siente miedo y siente dudas pero esa al menos que siempre he tenido mi esposa Juanita los marcó la diferencia el echarme para adelante el no el no me da por encima la familia es importante muy importante tengo mis hijos seis hijos tres hombres tres mujeres todos gracias a Dios bien educados muchachitos de familia no junior como le llamamos son gente bien bien consciente de la realidad eso es bien interesante y muy propio que lo manejemos sobre todo porque nosotros también somos formadores en la universidad de Tamaulipas en la facultad y René lo sabe el director en el aspecto de que ese es nuestro proyecto de generar valores que ahora estamos en esa en esa etapa sí fíjate Toño algo que que es muy importante ya me ha platicado en alguna ocasión Eduardo de la importancia de un personaje como el contador público Renó González que fue director de la escuela hay que decirlo que fue director de la escuela y que también a la escuela la marcó porque le tocó el cambio de las instalaciones donde se encontraban allá en la facultad de enfermería que actualmente la facultad de enfermería Pino Suárez de Aldama a la ubicación que tenemos actualmente fue en 1976 cuando el contador Reynol siendo director se traslada para allá a la facultad pero fíjate lo que quería comentar la trascendencia de una acción de un personaje como el maestro Reynol recomendando a Eduardo Garza en sus inicios yo creo que a veces no nos imaginamos no vemos los efectos que pueden tener las acciones que hacemos en la universidad y eso es la importancia de tener conciencia de que puede tener esto como dicen el efecto mariposa el que derivado de una acción que a lo mejor no es en el momento tan trascendente puede llegar a impactar como actualmente a cientos o miles de vidas que trabajan personas que trabajan o que se benefician directa o indirectamente de la empresa Unitrade de la cual es líder aquí Eduardo y eso pues te hace consciente de la importancia que tiene como maestro las acciones que hacemos todos los días no solamente los directores sino los maestros en general de estar recomendando poniendo ahí nuestro granito de arena para impactar positivamente en la sociedad y siempre como bien dices esto en valores en valores que al final nos damos cuenta de nueva cuenta que es lo que hace que las personas conducirse siempre por el camino a los valores eso es muy interesante que bueno y le agradecemos porque estamos estamos precisamente en sus instalaciones estamos aquí en su casa y vemos hemos visto pues el trato y eso se refleja eso es importante desde la atención y la recepción y todo esto y lo vamos a platicar cómo se va cómo vamos creciendo en esto para que sea el ejemplo precisamente de que todo se puede cuando se quiere cuando hay voluntad y sobre todo que no importa en la condición en la que nos encontremos en un determinado porque yo sé que muchos ahorita jóvenes sobre todo de preparatoria y por qué no algunos que ya son parte de nuestra escuela seguramente tienen como le había pasado de que dicen en ese momento yo creo que ya ya no aquí le paro me voy por otro camino a lo mejor voy a cambiar esto cuántas veces tendría eso en mente decir a mí se me dice que aquí no era lo correcto que era por otro lado y qué motivaba a seguir fíjate fíjate tengo que jamás este si hubo momentos mucho muy difícil este es una historia creo que habría en su momento ser un libro porque si es algo que hay que destacar pero jamás jamás pensé en rendir o sea jamás o sea yo tenía un compromiso cuando cuando comienzo mi mi empresa por ejemplo yo entré tenía 33 años mis hijos pequeños y estaba completamente convencido que no podía fallar entonces fue una entrega total y ahí destaco otra vez el trabajo de Juanita porque eso implica un sacrificio pero un sacrificio muy muy fuerte donde tienes que ir de la mano con tu esposa porque va a haber muchas ausencias prácticamente yo me la pasaba en Guadalajara viajando este visitando clientes este donde partimos de cero prácticamente entonces y siempre tuve el apoyo de ella jamás un reclamo regresaba de mis viajes hasta México Guadalajara Monterrey buscando clientes y llegué a mi casa y con una tranquilidad enorme donde no había problemas obviamente que Juanita seguramente las tenía enormemente y la resolví jamás llegué a la casa y dije oye fíjate que tu hijo jamás llegaba a descansar a activarme otra vez y el lunes otra vez entonces fueron muchos años de un gran sacrificio jamás siempre me apoyó y por eso le estaco yo creo que eso me dio la tranquilidad la la visión para poder seguir adelante y y sé que me cumplió eso era no fallar o sea concretar eso triunfar y aquí estamos un infilo fuimos obviamente las primeras decisiones que empecé a tomar tomé un caminito yo soy muy admirador de Japón ok tengo empleados japoneses pues tengo más de 700 gente tenemos 20 somos el grupo con más oficinas propias tengo sociedad en Japón de hecho tengo un intercambio con una empresa muy fuerte de Japón donde mandamos jóvenes de México de Unitray allá a capacitarse y me mandan entonces hemos hecho cosas muy distintas siempre me ha quedado claro y yo veo a mi empresa a nivel internacional yo es donde aspiro y creo que poco a poco estamos haciendo ese caminito creando ese prestigio esa capacidad porque cuando vas tú a la empresa mía nosotros en Guadalajara que ahí está la corporación vas a ver una empresa a nivel internacional que no la ves frecuentemente entonces nuestra reto y nuestra competencia es llegar a nivel internacional y le voy a preguntar algo no sé está con nosotros también el maestro Arcos ahorita vamos a llegar con él si gusta por favor porque tiene una función muy importante dentro y ahorita vamos adelante a dar un tiempo muy especial te estábamos esperando hasta el momento proficio el maestro Alfredo Arcos como muchos de ustedes saben es el encargado de coordinar todos los esfuerzos para llevar actividades culturales a la facultad y dentro de estas actividades culturales bueno pues está una muy importante que están haciendo que está surgiendo y que va a tener como principal patrocinador es el principal respaldo José Eduardo Garza de Junitrade que es la cátedra Octavio Paz una cátedra que surge con un fin específico del que vamos a hablar ahorita un poquito más adelante pero si Alfredo si gustas decirnos brevemente la introducción del objetivo de la cátedra Octavio Paz si claro con mucho gusto bueno pues un saludo a todos gracias Toño por el paso bienvenido por la cátedra Octavio Paz y también pues bueno gracias Eduardo por sumarse este proyecto sin duda va a ser trascendente en la en la historia no solo de la facultad sino de la ciudad de las ciudades de la región porque así lo hemos concebido ¿no? como una posibilidad de poner al alcance de los neonaredenses eventos de gran calidad de gran calidad de gran contenido literario pues al alcance de la comunidad esa es la idea de la cátedra Octavio Paz antes de empezar a hablar de la cátedra ahora que escuchaba Eduardo comentar esbozos de su vida por estos días he leído un filósofo español Javier Gomá que insiste en que dos son las grandes decisiones que se toman en la vida ¿a qué me voy a dedicar? ¿y quién va a ser mi compañera o mi compañera? y digo esto porque aquí tenemos una experiencia de vida de Eduardo que nos dice cuán importante para él fue elegir bien elegir con quién Gomá dice con quién me voy a cansar no con quién me voy a casar con quién me voy a finalmente en esta brega de la vida ya con los años lo que queremos es un un compañero un compañero con quién platicar con quién intercambiar experiencias y la otra ¿a qué me voy a dedicar? bueno pues esto nos compete precisamente en la universidad a formar alentar vocaciones y ya entrando de lleno a la Cátedra de Octavio Paz bueno pues este la Cátedra de Octavio Paz tiene como finalidad incentivar un humanismo transformador dentro del área universitaria la vamos a inaugurar este próximo lunes 15 de abril con la visita de el investigador y escritor inglés Anthony Stanton el daño preciso es lunes 15 de abril a las 11.30 am en el auditorio de nuestra facultad Anthony Stanton es un es un personaje que curiosamente tiene la edad de guardo nace en 1984 esta fobista claro es chamacón pero pero él él se ha ido por otro rumbo por el rumbo de la investigación literaria es estudió estudió literatura hispánica es doctor en literatura hispánica aunque nació en Inglaterra ya desde muchos años vive vive en Ciudad de México y es investigador del Cors del Colegio de México y sus áreas o líneas de investigación son la literatura hispanoamericana y en consecuencia pues es uno de los conocedores a cabalidad de la obra de Octavio Paz y aquí quizás sería bueno decir que Octavio Paz es sin duda alguna el intelectual mexicano más importante de la segunda mitad del siglo XX si el siglo XX lo partimos en dos la primer mitad la domina don Alfonso Reyes la segunda mitad de Octavio Paz Octavio Paz todos sabemos nuestro único premio Nobel en literatura lo obtiene en 1990 es citadísimo y estudiado en todo el mundo es la verdad que un orgullo saber que que es uno de los nuestros que es un mexicano de rango internacional como también lo dice Eduardo en este sentido yo creo que podemos empatar que son terrenos distintos una de las cosas que a mí me llamó siempre la atención desde que leí por primera vez el laberinto de la soledad que es el libro donde Octavio se se enfoca al por qué el mexicano es como eso porque somos como ellos en una parte del laberinto de la soledad Paz manifiesta un anhelo que algún día los mexicanos seamos padres del mundo él él quería eso que miráramos a cualquier persona de cualquier parte del mundo cara a cara sin ningún tipo de complejo o sea sabiendo de que de que de que podemos este competir a cabalidad con ellos podemos ser tan buenos como cualquier persona de cualquier parte del mundo y Octavio Paz es el ejemplo lo fue y a mí me parece que eso en este momento y en todo momento es inspirador y en ese sentido analizar la obra de Octavio Paz la vida sus distintos intereses un poeta ensayista intelectual pero el mundo de intereses de Octavio Paz la verdad que es es impresionante la poesía la historia la antropología qué sé yo en verdad que si nos ponemos a estudiar todas y cada una de las facetas que están registradas en los distintos libros de Octavio vamos a encontrar que es un escritor de primer nivel entonces el que en nuestra facultad tengamos esta cátedra promovida y este y que se haya sumado generosamente y luego a apoyarnos en este esfuerzo bueno pues tiene muy contentos yo creo que eso es bien importante y precisamente el compromiso de esa vinculación por eso queremos adelantarle que si usted puede estar con nosotros vaya vaya y lo vamos a seguir promoviendo ahorita vamos a retomar todavía el caso porque hay cosas que estábamos platicando antes de empezar y don Eduardo estamos viendo otros proyectos muy interesantes pero yo yo insisto en que debemos conocer y más cómo llega usted a esa facultad a ver a mí me interesa mucho y yo estoy seguro que muchos jóvenes llegan y se convierte a veces no lo va a creer no es no es su primera casa no es la segunda perdón es la primera casa a veces pasan más tiempo a alguien que en la casa llegan a la casa a dormir muchos de ellos porque muchos estudian y trabajan o trabajan y estudian a ver usted era de esos personajes de los que estudiaba y trabajaba o se dedicaba a la escuela y platíquenos cómo era un día llegar a la facultad ¿es retorno matutino o despertino? Matutino Matutino este me tocó estar en la facultad antiguo ajá donde estaba enfermería ahí fui el primer año es como lo dicen el 76 yo entré el 75 como comenté y en el 76 es el campo me toca me toca también la nueva universidad sencillita lo básico teníamos y comenzamos allá este la verdad fue una un tiempo muy bonito una experiencia una experiencia padrísima grandes maestros este Homero Irre este Simón este Enfrenol me toca también este Salinas que me dio clases se retira grandes maestros grandes experiencias este una época muy bonita que marcó mi vida este ahí viene también cuando conozco a mi esposa a mi actual esposa este y pues ahí iniciamos iniciamos con mucha esperanza tuve a raíz que Renor me recomienda que estaba buscando una muchacha como le comentaron con con cierta habilidad de liderazgo para ser este gerente de una agencia y comienzo llego sin ninguna experiencia prácticamente una empresa chica pero con grandes ingresos y comenzamos adaptarnos a entender ese mundo de comercio internacional y comenzó a gustar comenzó a gustar comencé también a ver mis habilidades que no tenía idea muchas veces la gente no sabe lo que trae dentro hasta que comienza dentro de la experiencia de trabajo y comienza hasta a disfrutar y agradezco a Dios enormemente Toño que realmente él me puso en estos caminos y que realmente me gusta lo que hago y disfruto mucho cuando amas lo que estás haciendo la verdad no es trabajo yo me siento pesado me dice oye es que me encanta y que ahorita en esta etapa ya después de 42 años de casados 7 de novio y ya ya después yo nos conocemos y nos damos el espacio para que en esta última etapa de nuestra vida voy a cumplir 70 años ya ya la verdad pues no queda mucho este gracias estoy sano estoy bien pero tenemos que estar conscientes del tiempo y hay que y hay que aprovechar por eso mismo y agradezco mucho a mi querido René que lo estimo y lo admiro mucho que me ha dado el espacio y la oportunidad de estar en mi hermosa facultad en mi universidad y donde me permita corresponder lo que lo que me nace hacer regresarle estas oportunidades o sea yo entré siempre a ayudar pero yo tengo un compromiso muy fuerte con mi universidad y aquí estaré presente cuando cuando regresa ahora a este tiempo ver esa escuela nueva moderna seguramente a nosotros aquí el modelo que implementa el director René en la pandemia que no estábamos en clase más que a distancia permitió mejorar mucho lo que viene siendo las instalaciones una modernidad y somos prototipos definitivamente tenemos que reconocer nada más lo que es del César a César pero llega ya la B y cuál fue el impacto porque estar primero en la facultad de lo que era en el sector centro y luego llegar a las primeras instalaciones de aquella que era árida que era con Infonavit no está como ahorita no está ahorrada de tantas casas yo recuerdo que haber visto fotografías pues ver cómo estaba la escuela un poco más llanera estaba un poco más llanera todavía y ahora ¿qué fue el primer impacto? ¿fue los recuerdos que vino? Me dio mucho orgullo mucho gusto ver a mi universidad ya con otro nivel donde comenzamos obviamente en esa época como dije lo básico y velo cómo ha ido evolucionando ese auditorio excelente que se tiene y los jóvenes ver también la alegría y el gusto de que ya me empiezan a identificar como una gente de ellos de ellos que es lo que que soy ex-WATS orgullosamente y donde independiente de lo que tenemos y lo que hay hay grandes oportunidades y creo que cuando trae las ganas de ser en la vida lo puedes hacer lo puedes lograr obviamente que implica insisto un sacrificio y una gran voluntad porque no hay riquezas que se hacen de un día para otro es a base de proyectos a largo plazo y a base de constancia pero fue una serie de emociones muy bonitas muy emotivas que sentí lo que pasó ¿Ve diferencia de sus compañeros jóvenes en aquel tiempo de los muchachos a estos que tenemos o yo los veo yo digo yo tengo poco tiempo de estar en la universidad 30 y tantos años pero yo la verdad si son diferentes se visten diferentes pero yo los veo con la misma actitud a veces con ese aquí hay madera para ser grandes profesionistas obviamente veo en sus ojos la ilusión el sueño creo que las gentes debemos de soñar yo sigo soñando yo a mis 70 años sigo soñando sigo creo que es importante que te mantengas activo que te mantengas activo y me gustó ver esas esas ganas de ser pero si el mensaje insisto tiene que dar un sacrificio y a veces esa parte la gente duda a veces entonces tiene que una convicción enorme obviamente vienen generaciones nuevas a veces con distintos valores con distintas mentes como siempre como nos tocó a nosotros los rebeldes sin causas a veces igual o sea creo que cada época viene pero al final viene la madurez y por eso la importancia como dice el inquieto Alfredo de esa decisión de escoger la pareja para que es un camino que vas a descubrir al final tu compañía de vida es importante para que también los samples se ubiquen y aterricen los planes ¿no? oiga este siempre los cuando uno es estudiante regularmente tiene una clase más que le gusta que le interesa y entonces como que ya ve que hay unos que dicen no a las matemáticas siempre le dan los contra las matemáticas que realmente nada que ver ¿verdad? como dicen pero ¿cuál es la que más le agradaba que dice usted? esta me apasiona bueno la parte de administración me gusta mucho la parte administrativa es algo que me ha agradado yo creo que tengo sobre todo ya ahorita que me he probado sé que una de las partes que para mí me parece mucho es la comunicación con mi gente el liderazgo y creo que me sale natural o sea creo que la gente ve a mí un líder este en Junitre y aunque ahorita estoy en una etapa gracias a Dios hice un desarrollo grande con muchachos lo que iba a comentar al principio o sea mi cultura mi cercamento a la cultura japonesa ¿qué aprendí? aprendí yo empecé a manejar la operación cojonda que tengo con ellos tengo la empresa mía 36 con ellos tengo 35 años todo el tiempo desde que llegó a México a Guadalajara específicamente ha sido mi cliente vi en ellos este el señor Kimura que era el presidente en esa época pero tenía una política donde decía para la contratación de gente las las contrataba sin experiencia me llamó mucho la atención porque decía que crean un compromiso un arraigo tu primer trabajo un arraigo muy importante y ellos que buscaban que era hacer un trabajo a largo plazo que esa gente se quedara y me llamó la atención y comencé a hacer entonces prácticamente empecé a contratar a mi actual presidente que es Luciún Barto Hinojosa este sobrino de Nora Hinojosa este muchacho cuando yo lo contraté 18 años este me acuerdo que me teníamos una tía que no es tía esas tías que quieres mucho que las que las adoptas que iría enfrente de mi casa ahí por Perú entre Perú y Ebreo y mi tía Alma este paz descanse este ya un día que llegué primero estoy hablando hace 34 años 35 años cuando contraté a Luis y me dice oye quiere mi tía hablar contigo y mami estamos bien cansados no puedo mamacita es la tía bueno pues vengase mi tía mi tía viene a cruzar me acuerdo este de Luis 18 años imagínate con su uniforme de Burger King no hablaba el tipo dije este burquito en que me va a servir este burquito total que lo contrato gracias a mi todo por la tía todo por mi tía porque andaba con la suerte y la tía que la se casa eso corta no lo voy a no le voy a causar problemas el pobre Luis total que esa edición cambió la vida de él y con mi vida hoy por hoy me doy el lujo de estar en otro visión de vida que sigo al pendiente de mi negocio pero él dirige completamente la parte operativa lo he preparado si alguien se parece a mí es él entonces de hecho yo le digo el junior lo quiero comunico mis hijos y mi esposa saben que es una gente sumamente importante porque mi visión como empresario con todo respeto yo respeto a mis compañeros hay muchos ven como un negocio familiar yo no lo veo así yo veo como una corporación para mí una corporación que tiene que sentarse las bases este donde prefiero que mis hijos sean socios dentro de una corporación y que lo dirija la gente capaz que tiene que hacer porque a veces esa hambre que nos distingue cuando comenzamos un negocio es el el transmitirlo no es fácil y aparte es un negocio muy desgastante que para mí no lo siento porque amo lo que hago pero este creo que mi visión es distinta yo yo estoy buscando una corporación y estoy buscando a nivel internacional es es ahí el punto donde vemos que la facultad de comercio administración y ciudades de la UAT se puede convertir en eso en un semillero ahora que fue vio esa visión en los otros muchachos la misma de esos muchachos si y veo un gran líder en René donde se nota la comunicación que él tiene con con los jóvenes que es muy importante el el motivarlos el que sigan ese ese camino de la educación que para mí es el mejor camino donde podemos sacar a mucha gente de la pobreza o sea la educación la capacitación por eso nuestro compromiso desde siempre o sea nos hemos ayudado a muchas universidades y por eso no quiero que mi primer objetivo hoy ya en esta etapa es mi objetivo será híjole pensar en en futuro a veces es difícil pero cuando se tiene un equipo una ciudad como Nuevo Laredo como Laredo Texas pero Nuevo Laredo con con esa visión es siendo un punto geográfico pues que lo quisieran tener muchísimos puntos de la República Mexicana es una ciudad que la ve como que el futuro para los obraderos es cada vez más creciente más poderoso en el aspecto económico es una ciudad donde donde vendrá gente de lugares donde la gente de aquí va que es la oportunidad de prepararse educativamente para el futuro fíjate que gracias a Dios ha sido una bonanza enorme de muchos muchos años el hecho que seamos el principal intercambio de comercio internacional entre Estados Unidos y México por aquí más del 42% del intercambio yo creo que es un tema Toño para mí hasta de seguridad nacional porque abasteces a los países entonces estamos en el punto importante en un momento histórico del crecimiento ya rebasamos a China somos el principal socio de Estados Unidos y vienen grandes movimientos inversiones económicas hacia Nuevo Laredo cuando dice que aquí va a estar la NAM y va a estar en una edición vaya que complicada difícil por la la conectividad hablando pero pero nada imposible de realizar y vemos que estuvimos recientemente a raíz que me nombran como representante de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México me nombran como su representante en los dólares hicimos una visita a las instalaciones y van hace por hora entonces es un hecho que en septiembre se van a inaugurar estas instalaciones y eso va a traer una derrama económica independiente de lo que ya tenemos del movimiento crecimiento del comercio internacional adicional que esté en NAM esto va a generar la conectividad en el aeropuerto y eso solitos van a venir líneas que van a querer conectar ya que muchos lugares de México van a venir a arreglar la problemática aquí donde están entonces viene una bonaza acá en Estados Unidos me acuerdo cuando comenzamos yo comencé con una bodega de 10 mil pies ahorita andamos en 350 mil lo que yo tengo nada más entonces pies este abrazo entonces se potencializó nuevamente o sea las necesidades los espacios las oportunidades este viene una derrama económica y estamos en el lugar ideal para aprovechar dice que esto es importante que los muchachos en la universidad sepan dónde están porque es una oportunidad y sobre todo que conozco a Eduardo Garza en el aspecto de que como lo dijo al principio si se puede es cuestión de hay sacrificios como en todo pero que no decline que no decline sobre todo recomendar que terminen la carrera que sigan con esto que no no se queden truncados porque a veces eso es lo que pasa como 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 los momentos difíciles como los como se inspiraba como que se sabía caminar cuando decía tienes este problema aquí voy a dejar esto voy a seguir con la con la compañera que estaba a un lado que hace equipo con usted a ver vamos a caminar o vamos a platicarlo o a lo mejor en una tacita de café que ahorita nos han ofrecido aquí como era como como vamos se sensibilizaba para poder dar solución lo que pasa fue lo que lo que yo viví este fueron momentos muy difíciles bueno y de repente que de esas centras en áreas obviamente y en forma natural digo no quiero no quiero no quiero hacer una crítica pero va a ser el gemino y por repente hay gente que incomoda no o sea la competencia claro es normal estamos hablando y con todo respeto hay gente que viene de muchos años y quiero quiero resaltar algo y muchas veces acuérdate que vivimos una protección de gobierno porque el ser agente era una concesión este lo cual eran muy muy peleadas no había entonces era era un grupo de de pocos agentes y una gran demanda claro y este y cuando hay ese tipo de servicio igual pasó en transportes pasó también en el tema de sindicatos de licenciadores y a veces cuando hay ese tipo de protección pues la calidad de ese trabajo con todo respeto no son buenas este creas un conformismo y y y creas un pues un buen servicio la verdad pero cuando entra cuando fue el cambio en el 90 se abren las las opciones este se acaba el monopolio de las agencias tanto como el transporte y y y los agentes anuales que se crea la potencia entonces cambian las reglas del juego si tú analizas de gente que son los que antes pues ya no son cambiaron en todo sector este bancos etc tienes que adaptar al cambio este tienes que luchar entonces y ahí pues yo soy muy bueno o sea o sea de donde yo vengo que es pues obviamente de una familia bajo recursos o sea nunca nos faltó nada pero vaya que trabajaba todo que trabajaba con un guisadito comías bien o sea nos aspiramos o sea muchas cosas este mi casa no había recondicionado o sea éramos seis de familia con dos habitaciones un solo baño o sea pues vas vas creando ese tipo de cultura o ese ese carácter que no te vas a vencer te explico o sea y no es el afán de tener es el afán de sobrevivir de tratar de buscar una economía así como para mis compañeros como para mi casa o sea para mí yo que vengo de ser empleado que me entiendo muy bien a mis compañeros yo no digo empleados son mis compañeros y aquí y donde vayas ojalá que un día me encantaría que me acompañen a Bola Jal para que veas el tipo de empresas y la gente que tenemos entonces es que para mí es muy importante mi gente mi gente es mi familia entonces tenemos 700 compañeros y creo que hemos creado pues una marca muy fuerte y un orgullo de pertenecer el estudiante oiga este nos va a faltar tiempo ya se fijaron cómo ha ido avanzando realmente hemos conocido algo le gusta el deporte me encanta me encanta por ahí me dijeron me enteré para que veas y eso que no saben porque no hay de los que aquí están no me han comentado nada pero que bueno o sea creo que soy mejor líder que deportista pero que me dicen que le gusta como que el boxeo me encanta el boxeo no el boxeo me encanta y de hecho lo disfruta me encanta el boxeo y de joven me puse los bandas me encantaba me encantaba es algo que me nace y pues ya sabes que participamos ahí con con los tecolotes de los dos la herida sorbiosamente que nos tocó estar con mi esposa en el campeonato del 77 en el parque de la punta y vamos a venir arriba pero es bien y ahora con la familia Manzú grandes amigos míos quiero mucho a don José Antonio y a mi queo Chara pues ya estamos con el nombre del estadio y tenemos desde que nace el estadio una inversión que hace la ciudad de la aeroteca es de mucho dinero de parte de la ciudad patrocinan o licitan el nombre y no lo ganamos desde un principio la marca yo entré en el estadio un estadio hermoso estamos ahí y el deporte digo soy muy bueno con el control remoto lo que te puedo decir como un encio le gusta dónde están las mejores peleas ahora te comento en la época de estudiante cuando estamos acá ya en el cambio en la facultad de la nueva había unos torneos de esos dos yo era el manager el que dirigía el equipo ellos se llamaban los camotes de por qué los camotes un día estando en clases acá en la habitadería estamos dando clases creo que estaba Homero y gritaban camotes pues ahí es que no ahí nace tenía a Reynol tenía a Mero Guerra tenía buenos maestros Hernán también estaba ahí y fuimos campeones ahí fue una experiencia bonita que vivimos en la facultad uy me estás me estás haciendo recordar muchas cosas muy agradable al contrario porque yo creo que esto es bueno que lo compas porque los muchachos se ven motivados y sobre todo que conozcan que están en una institución donde los recibimos con el interés primero de aprender y pues con con nuestro director que está muy al pendiente en serio hace recorridos yo me lo encuentro en los pasillos y está con el interés de que le hiciéramos creciendo yo le dije nos va a faltar tiempo vamos a hacer un compromiso de seguir platicando como ven encantado encantado aquí es tu casa entonces pues tú pues obviamente que las agendas se puedan me encantaría que fueran también los invito a volar para que vean lo que es un tanulípeco por ahí claro que sí creo que nuestro personaje ha sido grande y vamos a ir platicando porque tenemos el evento cuando cuando le comentaba alfredo que nos platicó un poquito de la cátedra Octavio Paz le decía brevemente porque sabía que solamente el tema de la cátedra daba para un programa entero entonces y bueno estas experiencias maravillosas te platico algo lo tuvimos de invitado Eduardo en una ceremonia de fin de cursos y fue realmente bonito no le queremos llamar padrino sino invitado de honor de la generación entonces fue platicó sus experiencias y digo muy mucho más comprimido que lo que estamos viendo ahorita pero al final del día lo que se trata es de que los alumnos de la universidad los padres de familia porque en esos eventos hay padres de familia y como ahora escuchando el radio escuchen a un personaje que pasó por las aulas donde hoy están sus hijos que los que pasan por esas aulas escuchen a personajes que pasaron por ahí y que tienen grandes logros en su vida entonces eso es eso es para mí lo fundamental y bueno aprovechando ahorita precisamente la organización que ha hecho Eduardo para que le den chance de andar libre un tiempo y que nos visite y que comparta parte de sus de sus historias de vida con nosotros yo creo que sí eso lo vamos a hacer y traemos yo sé que trae muchos proyectos para la facultad que los vamos a platicar aparte de de este que tendremos el día 15 pero hay este sé que va a ayudarnos con beca muchos jóvenes que estén preparados que sepan que aquí está el ejemplo yo sé que de ahí va a haber una gran un gran compromiso de estos muchachos totalmente ya hicimos un plan con René con mi estimado René porque queremos este regresar y ayudar a nuestra universidad entonces hay un compromiso formal que luego vamos a conocer en sus oportunidades comenzamos con la cátedra de OPAS pero hay cosas más o sea queremos y lo cual queremos que se haga también forma permanente que platican entonces vamos a crear un compromiso de 5 años este y esperamos que duran 5 o más para volverlo a extender y y pues es digo yo me siento contento con con esta nueva situación que nos encontramos con nuestra querida facultad y poder tener la oportunidad de rezar pues tantas bendiciones que Dios me ha dado porque la verdad este nunca me imaginé que pudiéramos lograr siempre luché para eso pero es satisfactorio y más satisfactorio es cuando compartes estas bendiciones claro que sí pues le agradezco le agradecemos y hacemos el compromiso para así platicar qué les parece y ver detalles sobre esta cátedra si nos da oportunidad y pues muchísimas gracias le adoro gracias muy amable un gusto saludarte y conocerte aquí es tu casa pero igualmente en Ikeo René esta es la casa de ustedes bien muchísimas gracias y por supuesto seguimos en la programación recuerde este es el espacio de usted gracias y recuerde también gracias por permitirnos entrar a la parte más íntima su casa su automóvil su oficina ahí donde recibe la señal de Estéreo 91 gracias por esa preferencia y ya saben mi nombre es lo de menos Manuel Antonio Ulloa García se lo voy a conocer para cualquier comentario sugerencia o crítica recuerde nosotros no tenemos piel de ala de mosquitón y mariposa lo importante es la comunicación con usted que nos permite ser mejor gracias y disfrute de la programación de Estéreo 91 Estéreo 91 una buena costumbre en radio Estéreo 91 X H NOE FM 91.3 con 50.000 watts de potencia desde Venustiano Carranza número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulitas Estéreo 91 una buena costumbre en radio emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91